¿Qué es el cumpleaños de Rinconada? Participando de este cumpleaños de Rinconada, un pueblo que tiene 422 años, que ha tenido un rol central, no sólo desde el origen de las comunidades indígenas, sino en la lucha por la independencia, así que bueno, hemos venido a acompañar al pueblo, hemos inaugurado una planta de tratamiento de líquidos cloacales, eso se ha trabajado desde el PROMEBA, que también en una ampliación de obra del PROMEBA, vamos a iniciar una obra de agua, con una cisterna, ya la comunidad ha hecho un pozo, también hemos trabajado juntos con ellos, les ayudamos con el pozo, pero bueno, va a haber todo un sistema, una cisterna y un sistema de agua potable. Hemos entregado también un móvil policial, hemos entregado el forraje a todos los productores, como venimos trabajando todo el año, ha sido un año muy duro de sequía, así que hemos dejado acá y bueno, ya en los camiones iban a entregar en toda la zona aledaña. También hemos puesto la piedra basal para un campamento de vialidad, que va a haber acá, para arreglar y reparar las rutas permanentemente. Venimos siempre con ministros, funcionarios, lo estoy haciendo también personalmente para estar a hablar, también hemos tenido una reunión con las instituciones, con las comunidades, ahí vamos a repasar un poco la agenda, avanzando y gestionando y tratando de llegar a los pueblos, no vamos a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, pero sí el pueblo tiene que saber que va a tener un gobierno. Muy contento, muy feliz al cumplir los 422 años, con la visita de nuestro gobernador y de muchos funcionarios más. Bueno, también quiero agradecer también a todo el pueblo en general por me acompañar en este gran acto, y bueno, en este acto se estuvieron entregando obras, se estuvieron entregando gente para la comunidad, digamos, hasta algunos proyectos, así que la verdad que muy contento. En la actualidad tenemos ya un móvil policial nuevo, la semana próxima está llegando una moto, y bueno, después tenemos la semana lunes, ya empieza a funcionar, digamos, la planta de tratamientos cloacales. Bueno, un proyecto que veníamos anhelando hace bastantes años, es un proyecto único acá en la zona del norte, y la verdad que a mí me sorprendió, desde el principio de año lo vi, digamos, el gobernador por todos los lugares de acá de la zona del norte, y bueno, ahora me tocó a mí recibirlo, y la verdad que muy contento, muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!